La siguiente canción es una movidita que les va a dar ganas de velar. Y ahora fui, todos digan U-A, 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 GO! Todos digan U-A, 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 U-A! ¡Excelente! ¡Hey! 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 ¡Adiós, a ti! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Adiós, a ti! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Si te vienen a contar con las malas textas, andan todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por algo que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen yo lo fui, y lo meten a este guerrero mío. Ay mamá que yo no fui, y yo te eras no, que yo no fui. Mira muchacha que yo no fui, y yo te eras no, que yo no fui. Tienes cara de pirulí, y yo te eras no, que yo no fui. Mira muchacha que yo no fui, y yo te eras no, que yo no fui. Uh-ah, 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 uh-ah. Hey! 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 ¡Déjate! ¡Déjate! Si te vienen a contar cositas malas bien, mandan todos a abonar y les pillan. Cómo todo se dicen por ahí si tienes cara de yo, y a ti te dicen ellos lo comieron en este carrera, ¡ четé es Rock y yo no fui! Y a ti se renuncio que yo no fui. Y a ti se renuncio que no fui. Y a ti se renuncio que yo no fui. Y a ti se renuncio que yo no fui. No, no, ya no fui